¿Qué es el día de la Ciela? 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 ¿Crees que se te ha dado un perdón después de todo lo que hizo? Me sentó matar a Victoria, mató al padre de todos, mató a la mamá de Dante, me mandó a la cárcel. Hay cosas en la vida que no tiene disculpas. No le perdonaré, Pablo. Este de aquí es um mis compras. ¿Me gusta? No, ese de aquí me gusta esto. Vamos. ¿Qué es eléllito? Quédate ahora para la Cielana. Un instinto, un tactics está opaciente. Si acá está en la Ciela, usted tiene que tomar el понимаю divine Bado. Gracias.